Me cagas Sí, sí, llega KBK Besos de un nabo, sabes que te sentes tienes Tienes un nivel muy malo que no se mantiene Y llevas una gorra cani del jodido 2009 Si quieres yo me pongo serio Que tengo un nivel de mierda, pero a todo el mundo Te provoco miedo, te enteras prima Me falta el riego, te voy a rajar el cuello Hermano, yo te mato como Kenny Dices que provocas miedo, yo salgo en tu pesadilla Pues soy Freddy ¿Qué me estás contando a mí? Te digo que te digo man Que te di a meto un tiro en la cabeza como a Kenny Como me vuelvas a escupir, te parto todas las paletas Paleto, te enteras que tienes una careta O un careto, no lo sé Yo soy el hijo de puta que en la cara te va a hacer un boceto Pero si te trabas 50 veces para rapear Tú no sabes de nada, lo siento man Aprenda a adaptar el compás Eres muy bueno, pero no sabes hacer nada Lo siento, te estás enfrentando con la furia KBK La furia KBK, KBK Y eso parece un menú de pollo del Es que Kentucky, Fetchiken, yo que sé Fetchiken Fetchiken, pero eso... Te voy a partir, Toltavio Sí, vaya paquete Yo le feto todos los hetis pa'l retrete Dices del Kentucky, pero este los pollos se los mete ¿Por qué me cuentas un norma que no hace na' Porque ya llega KBK, tú rapas directo al retrete? Hermano estilo chavacano Yo no me meto a esa droga porque ya se han muerto más de un hermano El que no es primo, te matamos Si quieres en la calle luego nos engalzamos ¿Qué dices tú? De un estilo chavacano Yo te enseño a rapear como un monje tibetano Tú que me cuentas un norma que tú no sabes Sabes que si tú sensei, doy la ley, soy más grave Última Si tú eres mi sensei, yo soy tu senpai Enteras primo que aquí yo manejo el cotarro Tú eres un guarro, como al figarro Pero Dios te digo que soy el mejor del cristal Sí, es la última, no sé, ha sido un corte Se ha acabado justo, perfecto ¡Tiempo! ¿No ve qué ruido, señores? ¡Venga, venga! ¡Ruido! ¡Grado! 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 ¡En tres, dos, uno! ¡Cabeza se lo lleva! Señores, ¿quién tiene flash, tío, para hacerme una ayudita? Que esto se ve como si estuviéramos en... En... En...